Hola, bienvenidos todos a mi canal, esto es Carmen en azul y rosa y bueno, va a ser un vídeo muy cortito con este maquillaje halloweenero que me he hecho bueno, para enseñaros un poquito la decoración de Halloween que tenemos en casa espero que os guste el vídeo, si es así darle a like y nos vemos en el próximo besos ¡Gracias! Música Música